Cuando ando ruling, cuando estoy en alta La nota me da pa' ti, que es lo que es que falta Pa' que tú me frenes Te pa' ti mande y ordena Te veo lo que es por verte, soy yo, me fui del testé Mándale por la nada, papi, pa' frenarte Saca lo que deseas, yo también lo deseo Si hacemos una sesión de fotos, queda del museo Papi de héroeo, esto a mí me gusta Lo que yo quiero hacerte, tú lo vas a disfrutar Pa' quedé loco cuando pruebes esta fruta Si quieres yo te guío, ven por esta ruta Me puse una tanga pa' que me la quite Pa' que me la coma de rodillas y que suplique Apriétame el culo, pésame el cuello Muérdame la boca, jálame el cabello He wants to know how it's inside Come and take it, baby, know you got it Just thinking about it, this shit got me so excited When I put it on you, you'll never forget about it Cuando estoy en alta, la nota me da pa' ti Que es lo que es que falta Pa' que tú me frenes Te pa' ti mandé y ordené Taba loca por verte, soy yo, me fui del testé Mándale por la nada, papi, pa' frenarte feo Saca lo que deseas, yo también lo deseo Si hacemos una sesión de fotos, queda de museo Rapidero, dejo que esto a mí me gusta Lo que yo quiero hacerte, tú lo vas a disfrutar Pa' que de lo que tú no pruebes esta fruta Si quieres, yo te guío, ven por esta ruta He wants to know how it's inside He wants to know how it's inside He's slipping so high, come and take it, baby, know you got it Just thinking about it, this shit got me so excited When I put it on you, you'll never forget about it But forget about it, but forget it When I put it on you, but forget it Get it, get it, get it Slipping so high, come and take it, baby, know you got it Yeah, Arlene MC, la reina Bloque Light, Bloque Light, Essex Dímelo, Nori, New Mexico, Randy, pelo Toma